Recibiendo al sector privado, a los representantes de la Cámara Hotelero-Gastronómica de Salta y a Comerciantes Unidos, que también nuclean al sector gastronómico y del entretenimiento, por esta ordenanza que surgió de sonoridad, en la cual ellos nos han manifestado su preocupación de darle continuidad a la implementación de esta ordenanza, que generaría un perjuicio que no colaboraría con lo que es el ordenamiento de la ciudad y simplemente generaría un requisito burocrático y una complicación al desarrollo de las actividades en la ciudad, lo que ellos proponen y plantean, que es lo que acompañamos también desde el municipio, es a generar instancias de diálogo, a trabajar articuladamente, para que este tipo de normativa salga, que sea una herramienta para que nos permita crecer de forma ordenada. Y en ese aspecto hoy escucharlos para conocer su opinión y ver cómo se sigue con esta ordenanza, en el cual realmente, en su texto, realmente complicaría lo que es el desarrollo de muchas actividades, impidiendo el desarrollo que hoy por hoy tanto necesita la ciudad. Sí, hay que entender que la ciudad de Salta es una ciudad 100% turística, que tiene movimiento turístico durante todo el año, que tiene que tener las condiciones para que las distintas actividades, como es el entretenimiento, la recreación, tengan un marco normativo que le permita desarrollarse, cuidando, obviamente, a los vecinos, cuidando a quienes asisten, pero generando las condiciones para que esto suceda. La única forma que sabemos nosotros de trabajar es escuchando a los sectores, generando herramientas que sean eficaces y eficientes para que las actividades se puedan desarrollar. Bueno, nada, estamos muy contentos, la verdad, de haber participado en esta reunión y de tener la noticia de que la Intendenta ve toda la ordenanza que se había armado sobre sonoridad. Esto nos tenía muy intranquilos y ahora sabemos que vamos a trabajar para las próximas ordenanzas o decretos que se saquen, que sean necesarios, que participe el sector público, el sector privado y entre todos podamos convivir. Sabemos que el empresario tiene que ser responsable, pero también necesitamos trabajar en tranquilidad. Así es, hemos presentado las notas y hemos tenido respuesta, y una muy buena respuesta. La verdad que hoy encontrarnos con esto nos hace pensar que en el futuro vamos a poder trabajar en conjunto en sancionar ordenanzas que a todos nos sirvan.